Estamos recibiendo a los niños en las diferentes escuelas, en las 20 escuelas que tenemos abiertas en el departamento. Es el único departamento, yo resalto, que empezó el 2 de enero con esta propuesta, porque el resto del país empieza la semana que viene. Es una solicitud que hace Maldonado y que es atendida por las autoridades de primaria y bueno, hoy estamos recibiendo a los niños. Escuelas de verano que funciona, que se trabaja digamos en conjunto, entre lo que es primaria y la intendencia departamental. Sí, es un proyecto en coordinación entre primaria y la intendencia, como tú dijiste, porque la intendencia aporta todo lo que es los funcionarios de limpieza y de cocina, los profesores de educación física y de arte, que hacemos en conjunto el estudio de carpetas, de aspiraciones, pero después la intendencia hace la lección y hoy tenemos en cada escuela un profesor de arte y un profesor de educación física, que son tan importantes en todas las escuelas. Y después tenemos, la intendencia también aporta todo el rubro de alimentación, que es la partida, esa la aporta la intendencia, y primaria tiene los maestros y directores.